Hola a todos, bienvenidos a Háganate con Sazón, mi nombre es Daima y hoy les enseñaré cómo hacer un exquisito tambor de papa. Recuerda que en Háganate con Sazón siempre estamos trayéndote tanto recetas de Cuba como del mundo entero. Te invitamos a que si te gustan nuestros contenidos, por favor te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación siempre que subimos un nuevo video. El tambor de papa, como lo conocemos en Cuba, debe su nombre a la textura y visualidad que tenía el plato en su origen, el cual contaba de una capa dura que se conformaba a partir de la mezcla del puré de papa con el pan rallado. Y todo esto se montaba sofrito sobre un sartén, dándole la forma redonda del instrumento que lo nombra, el tambor. Con el tiempo la receta se ha ido transformando a un punto tal de que en la actualidad no necesariamente debe ser en un sartén, sino que puede implicar el horno, con moldes refractarios o desmontables que no tienen que ser necesariamente redondos. Asimismo se le ha incluido la idea esta del relleno intermedio, que le da no solo mayor visualidad al plato cuando picamos como la cuña, sino también que le da una textura diferente una vez que lo probamos. Asimismo hay personas que utilizan terminaciones como la salsa bechamel, un sofrito de puré de tomate o queso gratis. Esta receta puede devenir una receta de aprovechamiento, siempre dependiendo del tamaño del molde con el que contemos y la cantidad de relleno que nos haya sobrado del día anterior o días anteriores. A continuación nos vamos a los ingredientes para hacer nuestro tambor de papa, el cual va a tener como capa intermedia un picadillo de lavandera y queso burla. Para nuestro tambor de papa, el cual montaremos en un molde desmontable como este de 20 centímetros de diámetro, vamos a necesitar 300 gramos de picadillo de lavandera, cuyo video les dejo por aquí arriba para que sepan la manera de prepararlo, media taza de leche entera, 100 gramos de queso gouda rallado como ven acá, aunque también pueden utilizar rebanadas, un kilo de papas, 30 gramos de mantequilla y sal y pimienta al gusto. Con respecto al queso, esta vez utilizaremos queso gouda como les comentaba, pero pueden utilizar cualquier otro queso con la condición de que sea amarillo y que gratine bien. Una vez lavadas nuestras papas, lo primero que vamos a hacer es pelarlas y ponerlas en una olla a presión durante 20 minutos con sal al gusto y agua suficiente para taparlas. En esta ocasión vamos a picarlas solo a la mitad, porque de esta forma la papa va a conservar su sabor y su almidón. Si las papas que ustedes tienen no son de este tamaño, sino como alrededor de la mitad de esta que tengo yo acá, les recomiendo que solo la pelen y enteras las pongan a ablandar para que conserven el sabor como les explicaba. Introducimos las papas en la olla de presión y le vamos a añadir sal al gusto, pero sin excedernos. Recuerden que el picadillo a la manera y el queso ya tienen de por sí sal incluida. De los 30 gramos de mantequilla que presenten los ingredientes voy a utilizar solo una parte, digamos una tercera parte y voy a untárselo a todo el molde para luego evite como que se nos peguen los bordes del puré de papa de nuestro tambor. Una vez terminado, como ven acá, lo vamos a depositar en el refrigerador hasta que esté el resto de los ingredientes listos. Como ven yo utilicé las manos, que es mucho más cómodo, pero igual lo pueden hacer con una espátula o una cuchara. Lo que eso sí, se van a demorar un poco más y va a ser más incómodo. Una vez que se detuvo la olla de presión eléctrica, sacamos y bueno, y liberó el vapor y todo, sacamos nuestras papas que como ven están totalmente calientes. Las escachamos y le añadimos la leche y la mantequilla hasta lograr un puré que tenga bastante consistencia y no esté tan deshecho porque luego atenta contra la consistencia de nuestro tambor. Bueno, finalmente yo solo utilicé un cuarto de taza de leche para lograr esta consistencia porque si le hubiese echado la media taza de leche que había programado, me quedaría demasiado cremoso a punto luego de no adquirir consistencia. Sacamos nuestro molde del refrigerador y entre tanto ponemos a precalentar el horno para que en lo que montamos nuestro tambor de papa ya se vaya calentando de 5 a 10 minutos aproximadamente con fuego alto. Listo. Es así que vamos a montar una primera capa de puré de papa, una segunda de queso, luego picadillo, luego queso nuevamente y una última de puré de papa. Listo. Allá vamos. Listo. 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 ¡Suscríbete al canal! Como ven debe quedar bien apisonadito porque eso garantiza luego que quede bien compacto y salga nuestro tambor de papas. Lo vamos a poner en el horno de 15 a 20 minutos a 180 grados. No sé si lo notaron pero el picadillo debe quedar un poco más seco de lo normal con respecto al video del picadillo de la habanera que le mostramos. Y como ven no tenía papitas porque bueno es un poco redundante en un tambor de papas ponerle papas también al picadillo. Lo ideal es que esté como la carne lo más... o sea que sea sobre todo carne junto con las papas y la aceituna. Una vez desmoldado le rayó un poco de queso por encima y ya como todo estaba lo suficientemente caliente gratinó rápidamente. El tipo de textura exterior que se logra con el horno no es el mismo que se logra con el sartén. Pues el sartén al ser fuego directo logra como una capa un poco más gruesa. De ahí que bueno podamos como rematarlo con esta capa de queso que le da igualmente una visualidad muy atractiva. Y como pueden ver acá tenemos todas las capas de nuestro tambor de papas. Para picarlo les recomiendo que usen un cuchillo lo suficientemente ancho y afilado. Y que se ayuden luego de una espátula para sacarlo correctamente. Allá vamos. Bueno y llegó el momento de probar nuestro tambor de papas. Como pueden ver acá podemos ver bien las capitas menos la del queso que por supuesto se derrite y se vuelve parte del picadillo. Pero el queso arriba gratinado realmente le da un toque muy atractivo al plato. No sé, un brillo que te llama la atención y quieres comértelo. Vamos a probar. Está muy delicioso porque al estar tan rico el puré de papa, aún con su consistencia, el sabor a mantequilla le da un toque especial. Y luego esa textura que le brinda el picadillo y el queso da una combinación ideal. Bueno comentarles que la versión del tambor de papa que hicimos hoy no es la que tenemos disponible en nuestro menudo habanate con sazón. Sino que la que le mostramos hoy es como un poco la más tradicional, aún cuando no es en el sartén, sino en el horno. Pero que sí es redonda y que tiene una capa exterior que realmente conforma esta idea del tambor. La que te dejo en nuestro menudo habanate con sazón es en versión rectangular, es una charola de aluminio, no es desmontable. Y tiene como terminación una capa exterior hecha a base de picadillo, de res y queso gratinado que bueno, que igualmente le da una terminación exquisita. Bueno, por acá les dejo una receta de papa rellena que también está disponible en nuestro menú. Y que tiene muchas similitudes con este plato a partir sobre todo de los ingredientes. Aún cuando es como otra terminación completamente diferente, pero es otra idea de lo que podemos hacer con la papa, que es algo tan recurrente en la cocina cubana. No olviden, si les gustó este video, darnos un like, que somos amanate con sazón y estamos acá en Ciudad de México y que aceptamos pedidos hasta con 24 horas de antelación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos en el próximo video. Chao.